o no machu día de llenar materias meterse y salir meter y salir hasta que te lo metas hasta que puedas entrar a los mejores horarios y no te los ganen o si no termina tomando clase de 4 a 6 cuando todas tus clases son de 8 9 de 9 a 10 y así 5 ya se está cayendo el servidor pero miren ese dolor ese sufrimiento a ver voy a poner el audio del juego miren ese dolor ese sufrimiento estas 7 horas han llegado a su fin bienvenido a Luis entran al juego de porquería se cayó el sistema y 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 pero ok ahora sí debe ser el de 5 estrellas listo ya no me carga más a a ver 5 estrellas ahí está ahora sí el 5 estrellas si si ahora sí el 5 estrellas si si ahora sí el 5 estrellas que serás caster puta madre odio 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 quien fue shikibu que raita que pedo wey tanto me odias raita te dice mira estas tetas listo ahora cerro lo bese porque todo el asco trataron subir la casa del evento de san valentin si murasaki shikibu su última ascensión me gusta ahora sí viene lo chido ok chicos ahora sí viene lo divertido ahora sí se viene lo chido tirar por castoria esto va a doler esto va a doler esto va a doler el servidor se va a caer el servidor esto va a doler el servidor se cae esto va a doler a ver a ver ya salió del juego vaya déjanos entrar ya puedo por lo menos ya no salí ya no salí salí al ecuator y me fui bueno no voy a poder dormir hasta que entre el maldito juego ya lo decidí ya lo decidió más rápido Tyrone ¿ya tiraste un roll? eh no tiré un ticket no mames mejor tíralos roll tíralos roll salió más rápido me salió el segundo roll no tiré ticket pero porque tú tienes magia yo no 346 minutos más tarde si no 3 años para un ticket ahí está el ticket salió una C ahora cargo una C ¿no? cualquier basura va a cargar pero ya cargo ah el C man Blue ok ya ya tiré un roll un roll de día tiré un roll ya basta de hacernos los de boca chiquita solo estoy reclamando cinco cuarzos no te estoy rehaciendo todo el juego dejándose bien desmin laaa laaaa 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 más vale que te calmes maldito asesino ya pues gente que juegue a este juego culero sálgase si no le salió Casturia yo ya lo saqué yo ya me salí así que no me molesté Se me salió también el árbol de aquí. Yo me refiero a la árbol del árbol del juego, déjame a otras jugadas. Sí, sí, sí. Ya le sacaste el lagata del juego, déjame entrar. Ya me ando diciendo. Yo le estoy reclamando de cinco cuerpos y no puedo por su culpa, pedazos de animal. Mira. Yo sin haber podido entrar. Yo tenía pensado que si me salía le iba a subir en directo, pero creo que para... para ayudar a la comunidad si me sale sí me iba a salir directamente. ¡No! ¡No! A Dax le salió el astolfo peón. ¡A huevo! ¡El mejor astolfo! ¡Le salió el astolfito peón! ¡No! ¡El mejor astolfo! ¡Por favor! Eres mi bebé, mi astolfito peón peón. Está pegado con esa canción. ¡Ayuda! Tú eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. No sé, quiero tirar un roll. ¡Fúrmanlo ya, por favor! Estoy aburrido, esta mierda no carga. Mmm... ¡Wick es mejor! ¡Ni que entraste, cabrón! ¡Yo no he entrado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Enfekta, manda ya! ¡Piu! ¡No! No les voy a mentir, me dan ganas de salir del juego y volver a verlo. No, te sales vas a perder la fila. Sí, pero me da ganas de volver dentro de una o dos horas a volver con más calmita. ¡Ah, bueno! ¡Esta es la gracia! Tú viene de recién despertando, así que tienes tiempo. Y yo voy a esperar un ratito más, si no, F. ¡Va a ver si te salgo chumre, si no me vamos! ¡Ah, pero podré llamarme chumre 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 chumre! Y las ratonas que son queens, sí, farmean bastante bien. La noter que, con la que farmé bastante bien es con la, va a ser todo. ¡Flagratu! Tres días después. Segundo rol. ¡Segundo rol! ¡Tiene razón! Tiene razón, vamos a meterle un poquito de... Eh, yo, de quick. De quick. No más, sí. Equip Steve, por la rapidez. Esquivo, esquivo. ¡Uy! Servan. ¡Uy! ¿Eh? Ryder. ¿Ryder? ¡Marta! ¡Eh, es mi primera Marta! Ok. No, se estaría orgulloso de ti. Será regalo, sí. Bueno, va a tenerlo, está bien. Entra como creas. Pero, le hace mal que no tengo espíritu coleccionista. Ok. para 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 medio esperando bien años más tape una semana después martes bellísimas y lo es sólo eso que yo en de lo es como waifu no ya tenía como mi wife no puede ser mío ese mínimo y más votos concluidos más foto fue incluido a partir de la madre al ser monos con base ok otro mínimo la sede de los nemmons el juego llamarte puede ser un paro de armas a pesito ya ching de su madre castoria es el único por el que si me estaba jodiendo por otro lado no tengo a los días y no me afecta putísima igual son permanentes así que vamos putos que no cargan ni madres a ver yo no no he entrado deje de intentar entrar Ajá... ¿Really, güey? Uhhhhhhhh... Voy a haber cambiado de celular Ahhhh... Yo no puedo mam... Más mérdida... uff... El толcito Batalanta no mames... Pero la... digo, la Alter era... ...ST, ¿verdad? Ah, sí... La Alter es Singletarget Chal, ni pa'l farmeo. Que pedo con tu ro... No te salen ni un 5 estrellas. ¿Te vas a gastar todo? Sí. 500 cuarzos y si no te salen pura acá. Desinstalo el juego, ¿lo dije? Yo no tengo ninguna razón de jugar esta mierda si no me sale Casturia. ¿Y tu chiqui? Se muere. ¿Y tu avi? Pues ahí se queda. Qué triste. ¿Qué tal, Southcrum? ¿Ya pudiste cobrar tus porcitos? No. No me das esperanza, ni siquiera para poder entrar Nadie debería de poder entrar, ya el servidor ya parece haberse regularizado No, ni madre, se me sigue ¡Ey! ¡A huevo! ¿Salió? ¡A huevo! De la manera menos épica posible ¡Pero salió! ¡Al fin! ¡Maldita niña! Sentí tu amenaza de... De la historia del fuego me dijo ¿Qué? 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 Sí, sí, sí Entré Maldita niña Ahora largo de aquí ¡Gracias por ver esta historia de la historia de mi cariño! ¿Qué? ¿Qué? ¡A abuelo! ¿Qué? ¡A abuelo! ¿Qué? ¿Qué?